Amarillo o marlin Verde león marino Naranja tiburón Verde pulpo Rojo caballo de mar Púrpura cangrejo Naranja león marino Verde tiburón Azul tortuga Amarillo pulpo Rojo langosta Azul caballo de mar Púrpura tortuga Rojo pingüino Naranja langosta Púrpura pupo Amarillo estrella de mar Verde mantarraya Amarillo delfín Naranja ballena Naranja ballena Amarillo rana Verde langosta Amarillo pingüino Azul león marino Púrpura caballo de mar Púrpura caballo de mar Azul langosta Verde marlin Naranja estrella de mar Amarillo cangrejo Rojo pulpo Rojo pulpo Naranja delfín Naranja delfín Verde rana Azul mantarraya Azul mantarraya Rojo tiburón Naranja cangrejo Naranja cangrejo Púrpura estrella de mar Amarillo tortuga Azul ballena Púrpura león marino Amarillo mantarraya Amarillo mantarraya Amarillo mantarraya Rojo león marino Rojo león marino Naranja tortuga Azul estrella de mar Púrpura tiburón Verde tortuga Verde tortuga Naranja caballo de mar Púrpura rana Naranja marlin Púrpura ballena Rojo estrella de mar Rojo estrella de mar Verde cangrejo Púrpura pingüino Amarillo tiburón Azul marlin Púrpura langosta Púrpura langosta Verde delfín Rojo rana Amarillo león marino Rojo cangrejo Azul pulpo Púrpura mandarraya Púrpura mandarraya Azul pingüino Rojo marlin Amarillo ballena Naranja rana Rojo tortuga Azul delfín Azul delfín Verde caballo de mar Naranja pulpo Rojo ballena Azul cangrejo Verde estrella de mar Naranja pingüino Rojo mantarraya Rojo mantarraya Azul rana Azul rana Púrpura marlin Verde pingüino Amarillo langosta Púrpura delfín Azul tiburón Azul tiburón Azul tiburón Amarillo caballo de mar Rojo delfín Naranja mantarraya Verde ballena Verde ballena Verde ballena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!